Continúan las peticiones para la solicitud de un transformador y material eléctrico en la Escuela Primaria Artemio Viña Faña de la Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo. Padres de Familia se unen para que las autoridades de gobierno apoyen con esta petición. Guadalupe Quiroz Pesina, tesorera de la Sociedad de Padres de Familia, mencionó que es una necesidad que se les apoye con este equipo, debido a que los menores enfrentan el intenso calor dentro de las aulas, limitados a utilizar los sistemas de aire acondicionado. En este momento estamos solicitando el apoyo del gobierno, principalmente que ya nos hagan caso, por favor, porque necesitamos las instalaciones eléctricas para poder hacer en funcionamiento los climas. Los climas ya tenemos muchos años con ellos instalados, cuatro o cinco años con ellos ya puestos, pero por una cosa o por la otra, que el gobierno dice que la empresa que ganó la licitación está batallando, que por una cosa o por la otra, pues no se ha hecho la instalación completa. Aseguró que se tiene el reporte de que varios menores han padecido de malestar por permanecer horas dentro de un salón de clases en las condiciones de altas temperaturas. Además de que se reconoce, no tienen el mismo rendimiento académico por la situación de calor que ellos se enfrentan. Ustedes saben que ahorita pues el calor como ha estado está insoportable, los niños se sofocan en los salones, tendrán uno que otro abanico, pero no es suficiente. Más que nada si ya tenemos el trabajo hecho por parte de los padres en cuanto a juntar, a trabajar y tener los medios para comprar los climas, se instalan y pues mírenlos ahí están sin funcionar, solamente porque... Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.